y qué tal como estáis estamos de nuevo en overwatch 2 y hoy estamos aquí porque hay que jugar desgraciadamente tenemos que jugar esto no es lucio vamos a jugar un recolor que bien cinco minutos vamos a jugar un recolor efectivo bueno todas lo son pero pero otro más ver que esta skin es esta pero en rojo está guay está tan currada aquí pone guarda vidas y aquí pone nada es una skin totalmente nueva que está súper súper chula incluso esta skin que es legendaria y de estudios que arma más chula es un tambor pues aquí pues es la básica un aplauso por lizar por favor un aplauso por blizar y por ese gran esfuerzo que hace día tras día por hacer skins ese esfuerzo que les cuesta mucho trabajo que dejan de ver a sus familias dejan de existir dejan de socializar dejan de tener eventos sólo por hacer estas skins así que por favor pido un aplauso para todos los trabajadores de blizards que debilizar que quedan su vida por hacer estos recolores tan difíciles de hacer que te cuestan por lo menos más de dos minutos o sea estás perdiendo dos minutos de tu vida por hacer un recolor es que hay que aplaudir a esta gente porque gastan mucho tiempo de sus vidas en estas cosas así que un aplauso para ellos traveling to habana mira al menos se lo pasa bien si él es feliz escuchando música tiene algo en las orejas o literalmente no está escuchando nada tendrá algo no en las orejas si no 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 tiene nada porque hace así no tiene cascos a ver como ya sabéis lucio no es de mis personajes favoritos no es que sea mi support favorito me encanta jugar support sea el mi rol favorito me encanta lucio no lucio no no entra en ese pack no está el pack de los supports lucio no está ahí lucio está fuera no me gusta me aburre no me gusta qué bonitas tus armas a ver tus armas ahora obviamente van a tener widows porque es un mapa de widows así que vamos a empezar a cambiar todo el gameplay absolutamente porque no vamos a poder jugar no tiene widows is this eco eco casi aunque tienen eco que con que tiene eco casi no hay widows me gusta esta partida ya ya pinta bien me apetece a ver nuestra composición digamos que con lucio pues un poco irrelevant sabes no es que es ahí que me ha pegado que me dejó tiritando en sigma ya quería ayudar a mi sigma pero me han frenado porque casi es un bueno me gusta a ver un sigma está bien un sigma con lucio siempre está bien pero quizás tengo otras preferencias con un lucio no pero bueno podemos probar y ya está me da miedo la eco aunque no sé dónde está me está pegando yo voy a curar a mi moirita mira aquí moirita y me supongo que mi trabajo es ya iba a decir empujar al winston pero si explota la base pues no puedo hacer mucho está bueno yo te curo moirita bueno igual no curo tanto como hace daño un mono pero vamos a por él chipitupi bueno pues igual no a no ser que te empuje y estoy recargando durante diez minutos estoy bien no pasa nada damos velocidad pipitupi ya está es que sabéis cómo sería útil lucio sabéis una manera de que fuera útil un lucio si los tanques no hicieran ahí me has empujado pues entonces lucio sería útil pero como existen las maravillosas pasivas que a todo el mundo le gustan y para nada han destruido el juego completamente pues entonces lucio no vale mucho para proteger así que por mucho que salte un winston no le voy a mover pero bueno yo lo intentaré vale tengo ulti para que lo hago para un nano winston a lo mejor una eco si copia algo interesante pero si no me lo voy a guardar no sé dónde va el winston pero me alegro por él mi ripper está muy solito que como que necesitas full vida mentirosa es que eso mentirosa vale ayudamos a mi a ese no pasa nada y a ti te empujo tienes ulti a bueno poco de velocidad para pusear go 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 power rangers go 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 power rangers go go la esquina está pareciendo maravillosa esas las mejores experiencias que tengo en mi vida ni me acordaba que estaba jugando la esquina el ripper tiene guardemos cinco ultis ostras pero me han visto a mí al real ripper no estoy baiteándole ahí que estoy solo ay dios mío que miedo ay se me ha quedado ahí toda la esquina yo le puedo baitear pero ah que hay un winston aquí ni me había dado ulti tiene ulti ahora sí debería utilizar mi ulti seguramente porque quiero salvar a mi sigmita por si acaso dónde está mi moira tengo un susto en el cuervo me quiero mover por favor no ni warribu de wedek ni a buenas horas tiras eso cuando se ha muerto el pobre sí ripper tiene ulti me gustaría ayudarle a que haga un buen desempeño vale eso es muy bueno dale ripper dale dale ripper dale buen tp me gusta me gusta como piensas vamos a por ella bueno pues igual no me gusta no me gusta vamos por pues gopus gopus hola gopus gopus hola lightweaver hola lightweaver hola lightweaver hola lightweaver hola lightweaver hola lightweaver ahí está está guapo lucio a ver lucio me lucio me gusta a ver como ya sabéis lucio no es de mis personajes favoritos no es que sea mi super favorito no me gusta me aburre no me gusta o sea su gameplay no sé cómo explicar o sea lucio me gusta porque es muy divertido es muy fun fun luego te empujó luego tal pero es que la forma de curar no me gusta es lo único que me echa para atrás no me gusta la curar en área y no sentir cuánto estoy curando pero por la de una huido que raro me gusta mucho su lucio porque es yupi mira qué rápido voy go push 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 go go power reyes pero es que no me gusta como cura entonces pues pues no lo juego no me gusta no sentir cuánto curo sabes lo que te quiero decir con lo feliz que estaba yo de verdad ya tuvo que salir la puñetera huido de los cuyos de todas las partidas no pasa nada estoy aquí para un skin que no esté power reyes y no puedo cantar power reyes yo te curo moira hija yo te potrejo bueno pues si te pones ahí en mitad del mapa pues obviamente te vas a morir y yo no sé cómo ayudar a mi sigma yo te puedo intentar ayudar pero por meto nada soy lucio ya no sé mal bueno pues me da a mí que tenemos que ir a otro puntito a mí se me da muy bien igual raidear no sé por qué en este caso no lo he probado mucho pero confiad vale tenemos alguna última arriba que también no la ha tirado pues creo que es tu momento ríper cariño intentaré no empujar a nadie hemos hecho sin hay nada no voy a molestar a los support al menos con igual el que molesta es mi muerte no me quiero morir por favor no tiene ruido ahí tengo mucho miedo por favor tira la ulti facilitó a la primera este juego es muy fácil me aburre si ya está que sí me importa que se que hayas hecho tuve también ha sido una partida regulera pichipachá no pero yo me lo he pasado bien es que lucio me gusta jugarle ya estamos me gusta jugarle no me gusta lucio pero me gusta jugarle si alguien entiende eso pues que lo entienda a ver estoy mirando a las armas de una skin normal tampoco es que esté viendo una cosa loca pero la deja de me gusta a mí a tu perdón de en fin amigos que ya está me voy a ir espero que os haya gustado este vídeo el próximo vídeo de lucio será en 2103 concretamente no me vais a ver nunca jugar lucio porque me apetece y ya está y nos vemos y adiós y hasta adiós mira yo le doy este botoncito y deja de grabar mira uno dos y tres y